A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ta-Sin Estos son los preceptos del Corán, el libro evidente. En él hay guía y albricias para los creyentes. Aquellos que realizan la oración prescrita pagan el zakat y están convencidos de la existencia de la otra vida. En cambio, a quienes no crean en la vida futura, les haremos ver como buenas sus malas acciones y les desorientaremos. Esos son quienes sufrirán el peor castigo y en la otra vida serán los que pierdan. Y por cierto que tú, oh Mohammed, recibes el Corán que proviene del sabio, omnisciente. Y recuerda cuando Moisés dijo a su familia, He visto un fuego, os traeré noticias de él para orientarnos, o bien una brasa encendida para que podamos calentarnos. Cuando llegó a él, una voz le llamó, Bendito sea quien esté, donde el fuego, y a su alrededor, y glorificado sea Alá, Señor del Universo. Oh Moisés, yo soy, Alá, poderoso, sabio. Arroja tu vara. Y cuando la vio moverse como si fuera una serpiente después de arrojarla, se dio vuelta y escapó sin mirar atrás. Alá le dijo, oh Moisés, no temas. Los mensajeros no deben temer cuando están ante mí. Sí, en cambio, quienes hayan obrado injustamente. Pero si se enmiendan, sepan que yo soy absorvedor, misericordioso. Introduce tu mano por el cuello de tu túnica, y saldrá blanca, resplandeciente, sin tener ningún mal. Esto es parte de los nueve signos destinados al faraón y a su pueblo. Por cierto que ellos son un pueblo desviado. Pero cuando les llegaron nuestros signos claros, dijeron, esto es magia evidente. Y a pesar de estar convencidos de la verdad de los signos, los negaron injusta y arrogantemente. Observa, pues, cómo fue el final de los corruptores. Por cierto, que concedimos a David y a Salomón sabiduría. Y dijeron, alabado sea, Alá, quien nos ha preferido a muchos de sus siervos creyentes. Salomón heredó a David sucediéndolo en la profecía, y dijo, oh hombres, se me ha enseñado el lenguaje de los pájaros, y se nos han concedido numerosos favores. Esto es una gracia manifiesta. Y fueron concentradas, y luego formadas ante Salomón, sus tropas de genios, hombres y pájaros. Y al pasar con su ejército, por un valle lleno de hormigas, una de ellas dijo, oh hormigas, entrad en vuestros hormigueros, no sea que Salomón y sus tropas os pisen sin darse cuenta. Salomón, al oír lo que ella decía, sonrió y exclamó, Señor mío, haz que te agradezca los favores que nos has concedido, tanto a mí como a mis padres, que haga obras buenas que te complazcan, y cuéntame por tu misericordia entre tus siervos justos. Y luego, pasó revista a los pájaros, y dijo, ¿qué ocurre que no veo a la abubilla, o acaso está ausente? La castigaré severamente, o la degollaré, a menos que me presente una razón válida. No tardó mucho en presentarse, y cuando lo hizo dijo, me enteré de algo que tú no sabes, y te traigo de Saba, una noticia precisa. He encontrado que una mujer reina allí, a la que se le ha concedido mucha riqueza y poder, y posee un trono majestuoso. Ella y su pueblo, se prosternan ante el sol, en vez de hacerlo ante Alá. Satanás les ha hecho ver sus malas obras como buenas, apartándolos del sendero recto, y por eso no se encaminan. ¿Por qué no se prosternan ante Alá? ¿Quién hace surgir lo que se encuentra escondido en los cielos y en la tierra, como la lluvia y las plantas, y sabe lo que ocultan y lo que manifiestan? ¡Alá! No hay divinidad, salvo él, señor del trono, majestuoso. Dijo Salomón, a la abubilla, veremos si has dicho la verdad, o eres de los que mienten. Ve con esta carta mía, y arrójasela. Luego mantente apartado, y observa cómo reaccionan ella y su pueblo. Ella, la reina de Saba, dijo, ¡Oh nobles! Me han arrojado una carta apreciada. Es de Salomón, y en su encabezamiento dice, en el nombre de Alá, clemente, misericordioso, No seáis soberbios, y venid a mí, sumisos. Dijo ella, ¡Oh nobles! Aconsejadme sobre este asunto. No tomaré ninguna decisión sin antes consultaros. Dijeron, contamos con un gran poderío, y somos muy valientes, pero la decisión final es tuya. Reflexiona, pues, ¿sobre qué has de ordenar? Dijo ella, Los reyes, cuando invaden una ciudad, la devastan y degradan a los nobles, de entre sus habitantes, eso es lo que hacen. Voy a enviarles un regalo, y esperar con qué noticias vuelven los emisarios. Cuando los emisarios se presentaron ante Salomón, éste dijo, ¿Acaso me proporcionáis riquezas para tentarme, cuando lo que Alá me ha concedido es mejor que las riquezas con las que Él os ha proveído? Soy vosotros quienes os contentáis con vuestros regalos. Regresad a vuestro pueblo con los regalos y decirles que los combatiremos con huestes a las que no podrán vencer, y los expulsaremos de su tierra, sometidos y humillados. Dijo Salomón a su corte, Oh nobles, ¿Quién de vosotros me traerá su trono antes de que vengan a mí, sumisos? Un líder de entre los genios dijo, Yo te lo traeré antes de que te levantes hoy de tu trono. Yo puedo hacerlo y soy digno de confianza. Dijo un creyente piadoso que tenía conocimiento del libro, Yo te lo traeré antes de que parpadees. Y cuando Salomón lo vio delante suyo, dijo, Esto es una de las gracias de mi Señor para probarme si soy agradecido o ingrato. Quien agradezca las gracias de su Señor se beneficiará a sí mismo. Y quien sea ingrato sepa que mi Señor es opulento, generoso. Dijo Salomón, Modificar parte de su trono. Veremos si lo reconoce y es verdaderamente inteligente. Y cuando ella llegó, se le preguntó, ¿Así es tu trono? Respondió, Parece que fuera él. Y dijo Salomón, Por cierto, recibimos la guía antes que ella y nos sometimos a Alá. Lo que ella adoraba en lugar de Alá le impedía ver la verdad. Ciertamente pertenecía a un pueblo incrédulo. Se le dijo, Entra en el palacio que los genios habían construido para Salomón sobre el mar. Y cuando ella lo vio, pensó que al ingresar, pisaría el agua y se recogió el vestido. Dijo Salomón, Todo este palacio es de cristal pulido. Dijo ella, Señor mío, he sido injusta conmigo misma. Me someto junto con Salomón a Alá, Señor del Universo. Y por cierto, que al pueblo llamado Samud le enviamos su hermano Saleh, como profeta, quien les dijo, Adorad a Alá. Y entonces ellos se dividieron en dos grupos que disputaban entre sí. Dijo, Oh pueblo mío, ¿por qué preferís obrar mal en vez de obrar bien? ¿Por qué no pedís perdón a Alá para que se obtenga misericordia? Dijeron, Creemos que tú y quienes te siguen nos traen mala suerte. Respondió, Vuestras adversidades o las envía Alá por vuestros pecados. Vosotros sí que habéis sido seducidos. Y había en la ciudad nueve personas que la corrompían y no contribuían al bienestar general. Se dijeron, Juremos por Alá que les sorprenderemos de noche y les mataremos a él y a los suyos. Luego diremos a quienes tengan el derecho de vengar sus muertes. Nosotros no presenciamos los crímenes y decimos la verdad. Y tramaron un plan, pero sin que se dieran cuenta nosotros habíamos tramado otro. Y mira cómo desbaratamos su plan. Los destruimos a ellos y a todo su pueblo. Sus casas yacen vacías yacen vacías por haber sido injustos. Por cierto que en ello hay un signo para quienes reflexionan. Y salvamos a quienes creían en Alá y le temían. Y recuerda al profeta Lot cuando le dijo a su pueblo, ¿Cometisteis esa inmoralidad abiertamente y en público? ¿Os acercáis a los hombres con deseo en lugar de hacerlo a las mujeres? ¿Realmente ignoráis la magnitud del castigo que os aguarda? Pero la única respuesta de su pueblo fue expulsad a la familia de Lot de la ciudad. Por cierto, que quieren purificarse y se niegan a hacer lo mismo que nosotros. Y salvamos a Lot y a su familia, menos a su mujer, pues decretamos que fuera de los condenados por su incredulidad. E hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras. ¡Qué lluvia aterradora fue la que les enviamos! Di, oh Muhammad, alabado sea a Alá, la paz sea sobre sus siervos elegidos. ¿Quién es mejor Alá o lo que le asocian? ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra e hizo descender para vosotros agua del cielo, con lo cual hace surgir jardines espléndidos, cuyos árboles no hubierais podido hacer brotar vosotros, puede equipararse a quien no es capaz de crear nada de eso? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Alá? Realmente son desviados. ¿Acaso quien hizo de la tierra un lugar firme, dispuso en ella los ríos, fijó las montañas y puso entre los dos mares una barrera, puede equipararse a quien no es capaz de crear nada de eso? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Alá? Realmente que la mayoría no saben lo que hacen. ¿Acaso quien responde al afligido cuando le invoca alivia los pesares y hace que vosotros os sucedáis unos a otros en la tierra? ¿Puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Alá? Realmente son pocos los que reflexionan. ¿Acaso que nos guía en la oscuridad de la noche por la tierra y el mar y envía los vientos que traen las lluvias como una misericordia? ¿Puede compararse a quien no es capaz de hacer nada de eso? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Alá? Alá está por encima de lo que le asocian. ¿Acaso quien origina la creación y luego la reproduce y quien os sustenta con las gracias del cielo y de la tierra puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Alá? Di presentad vuestra prueba si es verdad lo que decís. Di nadie nadie en los cielos ni en la tierra conoce lo oculto salvo Alá y no saben cuándo serán resucitados. El conocimiento de los hombres no alcanza para comprender la otra vida. Algunos dudan de su existencia e ignoran completamente todo lo que a ella se refiere. Los incrédulos dicen ¿Acaso cuando nosotros y nuestros padres nos convirtamos en polvo seremos resucitados? Esto ya nos ha sido prometido anteriormente a nosotros y a nuestros padres. no es más que una fábula perteneciente a nuestros ancestros. Di transitad por la tierra y observad cuál fue el final de los pecadores. No te apenes por ellos los incrédulos ni te angusties por lo que traman contra ti. Y dicen ¿cuándo se cumplirá esta amenaza el castigo? Infórmanoslo si es que dicen la verdad. Diles muy pronto os azotará. Verdaderamente tu Señor concede sus gracias a los hombres pero la mayoría son ingratos. Y por cierto que tu Señor conoce lo que esconden sus corazones y lo que manifiestan. Todo lo que está oculto en el cielo y en la tierra se encuentra registrado en un libro claro la tabla protegida. Por cierto que este Corán le relata a los hijos de Israel gran parte de sus discrepancias y verdaderamente es guía y misericordia para los creyentes. Tu Señor juzgará entre ellos y Él es poderoso omnisciente. Encomiéndate a Alá o Mohammed que tú estás en la verdad evidente y Alá no te desamparará. Tú no puedes hacer que los muertos de corazón oigan ni que los sordos escuchen la prédica cuando rechazan la verdad. Ni puedes guiar a los ciegos y sacarlos de su extravío. Tú sólo puedes hacer que escuchen quienes creen en nuestros signos y se sometan a Alá. Cuando ocurra lo que ha sido decretado para ellos haremos salir de la tierra una bestia que les hablará milagrosamente y esta será una señal de la proximidad del día del juicio. Esto es porque los hombres no estaban convencidos de nuestros signos y el día que reunamos a cada nación a quienes desmentían nuestros signos marcharán uno detrás del otro y al llegar al lugar del juicio Alá les dirá desmentisteis mis signos sin reflexionar sobre ellos y se les preguntará cuáles fueron vuestras obras y luego les azotará el castigo que había sido decretado para ellos por haber obrado injustamente y no tendrán que alegar ¿Acaso no veis que hemos creado la noche para que descanséis en ella y el día para que procuréis el sustento? Ciertamente en esto hay signos para quienes creen El día que se sople la trompeta se aterrorizarán todos aquellos que estén en los cielos y en la tierra salvo quienes Alá proteja y todos se presentarán sumisos ante Él Y veréis las montañas las cuales creíais firmes pasar como lo hacen las nubes esto es obra de Alá quien ha hecho todo a la perfección ciertamente Él está informado de lo que hacéis quienes se presenten habiendo hecho buenas obras serán recompensados más de lo merecido por ellas y estarán a salvo del terror de ese día y quienes se presenten habiendo hecho obras malas serán arrojados de cara al fuego y se les dirá acaso no se os castiga por lo que habéis cometido me ha sido ordenado adorar al Señor de esta ciudad la Meca quien la ha declarado sagrada y quien todo lo posee también me ha sido ordenado contarme entre quienes se han sometido a Alá y también recitar el Corán quien siga la guía lo hará en beneficio propio y a quien se extravíe dile yo solo soy un profeta más que vino para advertiros y di alabado sea Alá Él os mostrará sus signos que os evidenciarán su poder y los reconoceréis y sabed que tu Señor no está desatento de todo lo que hacéis lo que hacéis es el se Gracias.